Los musulmanes comen con la mano derecha, los cristianos consideran la gula un pecado capital. Los judíos no pueden comer nada que salga del mar que no tenga aletas y escamas. Los sintoístas japoneses organizan los alimentos según sus colores. Hoy comprobaremos cómo la religión marca los hábitos alimenticios en muchos países del mundo. A El Cairo se la conocía en la antigüedad como la ciudad de los mil minaretes. En cada rincón hay una mezquita a la que acuden cada día a orar millones de musulmanes. La religión oficial en Egipto es el islamismo suní, al que pertenecen un 90% de la población. El segundo grupo religioso más importante son los cristianos coptos con un 9%. El 1% restante se lo reparten distintas minorías religiosas. Este es el mercado de Canal Kalili, uno de los bazares más grandes del mundo. Eso sí, aquí solo sobrevive el que sabe regatear. El Nilo es la principal arteria de Egipto y sus aguas se han dividido en dos. Este país la riqueza se la deben a las aguas del río Nilo. Los atascos son una pesadilla en El Cairo, en una de las ciudades más pobladas del mundo. Aquí a mi lado se encuentra Mustafá, él es egipcio, guía turístico, y con él vamos a conocer su barrio y vamos a conocer cómo influye la religión en su alimentación, porque tú eres musulmán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Hombre, muchísimas gracias. Bienvenido a vosotros aquí en nuestro barrio en El Cairo. Pero me decías que hay muchos tipos de musulmanes, ¿no? Sí, digamos los dos grupos grandes, que es el grupo musulmanes sunita, es el mundo árabe, Egipto, Libia, Túnez, los países del Golfo, y también hay los musulmanes chiítas, los eraquís, los de Irán, algunas partes de Pakistán, Afganistán. Yo, por ejemplo, soy musulmán sunita, digamos por ser de Egipto, por el nacimiento, por la familia, pero también yo soy un musulmán sofí. El sofismo es una filosofía religiosa de arreglar la persona de dentro primero, mirar el mundo con otros ojos y intentar no tener conflictos con los demás. Oye, tú vas muy tranquilo paseando por el barrio escuchando gallos, pero yo no estoy acostumbrado, ¿eh? Esto es normalmente tu ambiente, ¿no? Aquí, por aquí vienes a comprar. Y ahora mismo yo estoy bajando para hacer las compras para la comida. Prácticamente vamos a hacer un plato que es de carne, un plato egipcio típico que es carne hecha con cebolla, con ajo, con algo de pimiento y pimienta también. Algo que no es muy especiado, pero es muy sabroso y muy egipcio. Mostafa, empezamos en el carnicero, ¿no? Que está preparando ahí unos escalopes, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene buena pinta la carne esta. Escalope que lo pone, como ves, entre dos capas de plástico, pone los trozos, luego empieza a aplastarlo con este, ya lo veremos ahora con este trozo de hierro. Es un encargo que los hacen las señoras yéndose al trabajo, pues pasan por aquí y le dicen, por ejemplo, yo quiero el peso. Quiero, por ejemplo, dos kilos de escalope. Vale, pues a tal hora vuelvo. Es como un encargo. Así para que tenga más sabor haciendo remojo, que se hace con agua de cebolla, con pimienta negra, con sal. Se pone por, digamos, como dos horas suficiente para que tenga el sabor. En la pescadería del barrio, ¿no? Sí, bueno, digamos que es la que tiene buena calidad y de donde suelo comprar por la variedad que tiene de pescado. Y aquí, como ves, la variedad que tenemos. Sepia, langostino. Sí, lovina, dorada y feletes incluso. Aquí lo están preparando porque ya ha recién llegado del mercado. Lo lavan en este recipiente con agua. Luego aquí tienen la nevera con hielo machacado. Se conserva todo el día muy bien. Aquí lo que hacen es hierven el pescado, lo fríen. Lo fríen, lo asan, está hecho a la plancha o simplemente se abre cada pez, así con esta manera. Luego se pone una mezcla de cebolla, tomate... Marina, ¿no? Sí, pero se hace todo a la plancha y con trozos de limón por encima. Aquí mismo, en esas dos ollas grandes, pues preparan dos tipos de arroz. Hay lo que se llama el arroz blanco y hay el arroz que es el arroz marrón. El arroz marrón lo consiguen a base de la cebolla bien frita. Empieza a tener un color marrón, ya más que el dorado, pues un tono marrón. Y aquí que tenemos, hemos comprado ya el pan, ¿no? El famoso... Sí, ese es el famoso pan de pita. ¿Pan de pita? Sí. Que lo hacen en el horno, ahí calentito, ¿no? Sí, se prepara a base de masa normal, con levadura. Se deja desde la madrugada, digamos, para el proceso de fermentación. Ese polvo... Ahí tenemos lo que es el directo, el vendedor pasando aquí, ¿qué está vendiendo? El rastro. Ah, el rastro. Rastro. La vida en directo aquí, en un barrio del Caipo. Muchas tiendas de barrio con mucha comida granel, ¿no? O sea, aquí se puede comprar, aparte de la comida envasada. Exacto, como eso, por ejemplo, aquí, si lo quieres ya en su bolsita, paquete, todo, o a granel, que necesitas un kilo, dos kilos... La diferencia siempre está en el precio. El arroz ese es más caro, mejor calidad, mejor brillo... Y luego, como en todas las tiendas, encontramos de todo, desde mantequilla, café... Sí, mantequilla y la famosa crema de sésamo, la egipcia. Además, puedes decirle, ¿cuál me recomiendas? Y dice, pues, la fábrica tal, de eso, que se venda a granel, pues lo hace mejor, porque la calidad de la masa, de todo, pues incluso tiene buen sabor y mejor olor. Y aquí pegamos las especias, es lo que se llama limón desicado, que eso es, son limones pequeñitos, secos, a lo mejor así no tendrá... Pero luego en agua, ¿no? Sí, en agua y haciéndole hervido, eso no es azafrán, y eso es el truco, el truco que hacen mucho a los turistas en los mercados, y dice, eso es azafrán, no es azafrán, es colorante, porque el azafrán, el español o el iraní, tiene ya su valor y su manera de vender. Esto, con esto, con eso, se hace un plato típico, pero de la zona del Golfo Árabe, de Arabia Saudí, de Kobay, que se llama kapsa. Es arroz, con las especias y con los trozos de carne dentro. Decíamos de cómo influye la religión en la alimentación, pero también en la vida cotidiana, porque estoy escuchando el Corán, estoy en la televisión todo el día, ¿no? Sí, sí, siempre, sobre todo en los locales de comercio como aquí, por ejemplo, por lo menos dos horas al comienzo, al abrir la tienda por la mañana, digamos, para bendicir el sitio, y para traer más ganancia al día, pues siempre se pone el Corán, como, ya lo que te digo, es una bendición, es como purificar el sitio y dar buena energía. Pues todos los locales, por las calles, siempre está la televisión, la radio, con el Corán. La carne que estábamos esperando, ¿eh? Aquí viene a granel, ¿eh? Ya, ya, el trozo entero, media vaca entera y... Y vamos, por fin llegó, ya vemos la manera típica de colgar la carne, luego empieza ya a hacer los trozos, según los pedidos y según lo que vas a cocinar. Si quieres que te corte incluso los trozos, lo dices, si quieres, pues te hace el peso, digamos, a granel, todo el trozo entero, luego tú lo llevas a casa, si quieres cortarlo, vale. Perfecto. ¿Los huevos para la tortilla? Eso es, aquí estamos en la tienda y ya vemos la... Bueno, la variedad de los huevos, eso es lo que se llama huevo egipcio o huevo de corral, esos pequeñitos blancos que tenemos aquí. Viene del sur de Egipto, de San Luxor, más o menos, ese es huevo normal, digamos que se vende en todas partes del mundo, no sé, yo creo que también ese se vende en muchas partes del mundo, pero bueno, aquí lo llaman el huevo egipcio, así que bueno. Aquí el más fresco es imposible, ¿eh? Esta sorpresita que me tenías preparada. Esa es la sorpresa, del ascensor estropeado. Para hacer hambre, ¿eh? Nueve pisos. Nueve pisos sin ascensor. ¡Oy, oy, oy! No me extraña que llores, yo también voy a llorar de aquí a nada. Ahora vamos a llorar todos. La que está cayendo. Vamos, vamos entrando. Dios mío. Después de la caminata que nos hemos pegado hasta llegar aquí, mira qué sudores. Eso nada, eso nada. Tu familia aquí, ¿no? Mi madre, aquí, a la izquierda, luego mi mujer, la niña que nos está vigilando, y amén. Mustafa, momento de intercambio gastronómico, nosotros tortilla de patata, ¿contra qué? ¿Qué estáis ahí? Contra kebab hala. Kebab hala. Un plato egipcio muy conocido. Sí. Que es la carne, el ajo, mantequilla, pimiento y tomate. Aquí tenemos en la olla ya la cebolla. Todo eso se mezcla primero, tener color dorado, poquito de agua y se le pone la carne. Ajá. Y luego a comer con pan de pita. Pan de pita o con pasta. Un lujo tener aquí a tu madre, ¿eh? Qué bien. La gran cucinera está aquí de visita, pero bueno, aprovechar de que está con nosotros para que nos hagan los mejores platos. Bueno, bueno, hacerla trabajar. Qué bien, venga, comida casera, de la buena. Eso es. La mezcla egipcia y española que hemos hecho con la tortilla, los macarrones, el queso, bueno, y la carne que tiene una pinta estupenda, ¿no? Sí, 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 impresionante. Ya la vais a probar y vais a ver qué buena es. Oye, te voy a hacer sufrir un poquito más porque me tienes que contar cómo influye la religión en vuestra alimentación. Porque hay productos prohibidos, ¿no? Por ejemplo, como el cerdo, que no se puede tomar. El cerdo y todo lo relacionado al cerdo, cualquier cosa. El alcohol también, como una bebida. Y los carnívoros. Hay algunas comidas relacionadas a Ramadán. Sobre todo hay lo que se llama fata, que es pan remojado con caldo, luego por encima una capa de arroz y por encima ajo frito con benagre y yogur. Luego trozos de carne, pero carne frita también. Eso es muy típico del Ramadán. Como la fiesta del sacrificio también, la fiesta del cordero. Carne de cordero hecha con la misma manera. Muy, muy típico aquí en Egipto, por ejemplo, el caballo de ángel, que se hace en una bandeja, se introduce al horno, luego al salir caliente, pues miel por encima. O como empanadillas pequeñas que se llaman ataif, aquí en Egipto también, con relleno de frutos secos, de cacahuate, de coco. Gracias por ver el video.